Y las flotas procedentes de territorios americanos, que finalmente llegaban a Sevilla, convirtieron esta ciudad en el centro del mundo. En el año 1503, los Reyes Católicos deciden crear en Sevilla la Casa de la Contratación, la institución destinada a controlar el tráfico de personas y de productos de mercancía a América y desde América. Y aunque el edificio ha desaparecido, todavía se conserva el oratorio, donde hay un gran retablo de Alejo Fernández que preside esa sala, donde aparece la Virgen del Buen Aire, y una serie de personajes que se han querido identificar con algunos de los conquistadores, descubridores del nuevo mundo. Los comerciantes con América, sevillanos, tenían la costumbre de reunirse a traficar en las gradas de la catedral. Los problemas que eso originaba provocó que hubiera una excomunión por parte del arzobispo y que tuviera que intervenir el rey para crear un edificio profeso destinado al comercio. El edificio sufrió un proceso muy lento de construcción, de hecho no terminó nunca su fábrica, y con el paso del tiempo ese edificio había servido para comerciar, se convirtió en archivo de India. Fue en 1781 cuando el ministro Juan José de Galvez le encargó a Juan Bautista Muñoz, un cosmógrafo de la Casa de la Contratación, que guardara allí toda la documentación que existía en distintos centros, archivos y hospitales e instituciones de España. Desde el punto de vista económico, todas las grandes operaciones y transacciones comerciales se realizaban aquí. Se la ha definido en alguna medida como el Wall Street de la economía de los siglos XVI y XVII. Además de las relacionadas con el comercio, en la ciudad de Sevilla se fundaron numerosas instituciones religiosas, que también tomaron parte activamente en el intercambio con América. Se llamaban la ciudad limosnera, una ciudad conventual donde hubo una cantidad de monasterios masculinos y femeninos, fundados precisamente por eso, acudiendo a lo que era el encanto de la plata americana, los grandes mecenas, los grandes patronos. Aquí vino San Juan de la Cruz, aquí vino Santa Teresa de Jesús a fundar. Es una fundación de carmelitas descalzas del siglo XVI y es un convento que está estrechamente unido con América. Existen un abundante número de piezas americanas, de procedencia americana. Entre ellas destacan las vírgenes de Guadalupe de México, que cuentan con un número de cinco cuadros. Plata americana, destacar un pequeño tríptico que tienen de la Virgen de Copacabana, que llegó aquí en la carrera de Indias en esos barcos a través de estas piezas. Realmente, tanto la Catedral de Sevilla como todas las iglesias de Sevilla, el convento de Santa Teresa sobre todo, tiene piezas de orfebrería, de plata americana, de plata potosina pura, que son objetos de estudio y que han sido analizadas por todos los especialistas. Entre los legados de plata más importantes que se conservan en Sevilla, destaca el que hace el antiguo canónico de la Catedral, Bizarron, que fue también arzobispo y virrey en México. Aparte de un juego de oro que hace para el culto, sobre todo son doce enormes candeleros, que indica al platero segura mexicano que los haga de su misma altura, en recuerdo del cariño y la devoción que siente por la Iglesia de Sevilla, y forma parte de grandes celebraciones y aparatos de las fiestas de la Catedral sevillana. Cuando uno contempla la ciudad y visita la ciudad, ve que todo el tejido urbano está salpicado de referencias americanas. Cualquier lugar que uno visite en Sevilla, cualquier sitio, cualquier iglesia, cualquier emplazamiento, todo está lleno de América.